Amén. Dinero, juro, traición, amores perdidos, ella tiene sus ojos vendados, su cuerpo delgado, camina en la oscuridad, la angustiosa soledad se la quiso llevar, no sabe la inocencia que dañaron, siendo una niña con pocos años la violaron. Si vos no estás aquí, me voy a morir, si vos no estás aquí, mi vida no es feliz, esta historia llegó a su fin, entre valles y montañas está su pueblo natal, ciudad Medellín. Ahora si te volvemos bien, amar es más difícil que matar realmente.